Y andaba perdido, pues nunca me fui Andaba navegando en las tormentas de este beat Tifones y oleajes, andaba en esos viajes Dándole la vuelta al mundo, regresándonos a mundo Para no fregar a keys Y todos me preguntan, ¿Cumpiste tu sueño? No, no lo cumplí Aquí lo estoy viviendo al pararme frente al mic Escupo mi estrés al micrófono otra vez Confidente de problemas, silencioso que no ves Quiere que repita y te lo digo otra vez No confío en amigos, ¿por qué no me crees? Te extiendo la mano, te la doy tercera vez Mordiste la mano del que te dio de comer Aquí guardo las sobras por si quieres tú volver Por mujeres o dinero me dejaste de hablar ¿De qué te preocupas? Mira, te la vuelvo a dar ¿De qué te preocupas? Mira, te la vuelvo a dar Los Chemas Rap El guardián de la montaña Chema quien me acompaña Santa y mi guadaña Yo, yo Emmett Beats está en la pista Guardedor, buen terror, siempre andar de hablador Buen actor por traidor, yo no te guardo rencor Impostor no eres mejor, tranquilo primor Este no es un temblor, es el grosor de mis rimas Cuando fluyen al tambor, gano y grabo, subo un grado Pesado en gramos, tramos y te llamo Que eres un falso cuando las manos estrechamos Vamos, ve que te preocupas Te tiendo mi mano, mira, te la vuelvo a dar No hace falta decirlo, viste, no somos iguales En este barco de pirata navegando por los mares De frente, me saludan y bendicen a mi espalda Me insultan y maldicen Sanan las heridas pero quedan cicatrices Me pude hundir y sentir como me dejé morir Pude abrir y salir para volver a vivir Escribir y montarme en este beat Viviendo mi sueño cuando me paro en el micro Esto es Max, esto es Max Esto es México, niño Chema Rappers, aprendetelo Primer cipher de los Chemas Rappers En el pitch está en la pista Chema Cien, en mis espaldas Sato Chema Cien 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 Gracias.